Bueno mi gente, aquí les voy a presentar esta Bletia pátula, originaria de República Dominicana, Haití, Puerto Rico. Estos hijos son los más recientes, estas eran las antiguas, esta y esta, y esta, y esta, y esta que ya está feita. Y ahí se ha ido reproduciendo, este bulto es que va a salir una floración, y a esta que está aumentando, también va a florar, todavía no ha florecido, pero va en proceso. Miren los capullos, cuando vuelva a florecer, voy a hacer un videito para que vean cómo va. Tengo puro sol y agua cada dos días, he hecho los despelillos de hojas y cosas así, y verán la floración que bonita es más adelante. Así que, sigan, les voy a compartir todas las noticias que tengo.